En su corazón algún día y en algún momento sanar como el Cristo sanó, solo tocando. Es el gremio de los chamanes, pero no se dan cuenta, hoy se llaman psicólogos. Ustedes son los antiguos chamanes, hoy están nada más recuperando, están reandando el camino. Recordando. Recordando. Los obligaron a salirse de esa parte, pero los obligaron a tener que justificarse de lo que piensan y lo que sienten. Eso es lo único que pasó. Lo que pasó es que hacía falta también esa parte para equilibrar, ¿no? También. Salirnos de ahí para poder equilibrar y conocer la otra parte de la experiencia. Así es, que lo único para mí que me parece que trajo esa otra parte fue el avance de la tecnología y que podemos llegar a muchos otros lados, no sé. Es lo único que, como más rescatar, porque de ahí fue el otro lado, ¿no? Ah, el otro lado que viene con ese lado de la severidad y se le acaba la columna del rigor y de la gran misericordia. Ustedes están del lado de la misericordia de América. Les decía en una ceremonia pasada, digo, sobre nuestras manos no viene la sangre de un Mesías, ¿eh? Nosotros al contrario, nosotros recibimos a los invasores pensando que llegaba el Mesías Barbado, Jijalquetzalcóatl, venía del otro lado, ¿no? Pero de este lado ha sido el lado de la misericordia, de la gran conexión y también no estamos aquí por casualidad. Si nos hubiéramos preguntado, Alejandra y yo hace precisamente 13 años, que ella sí va a dedicar a elaborar el exilio de las aztecas y que ella iba a andar metida en el chamanismo azteca, 50, ¿no? ¿No es así? No, no tiene que ver. No, se ha dado. Estuve colaborando en las investigaciones y todo eso, pero yo estaba viviendo el otro lado. No, parece, como dices, muy loco, pero así fue, ¿no? Y no nos hemos rendido nada por aquella de las dudas. Entonces, solamente es una cuestión de reconectar, reconectar con ese, chamán quiere decir hombre de medicina, no es un concepto meramente mexicano o ya se universalizó, pero la idea finalmente es aquel que puede sanar. Y sobre, ¿qué premisa? Sobre la premisa del amor. ¿Y sobre cuál amor? Primero me amo yo, primero me voy reconociendo yo y luego ese amor lo puedo transmitir a los demás. Y sana, sana el encuentro con el otro, ¿no? El otro siente, lo puede traducir en que me siento que te importo, sentí ese calor, esa energía. No, no importa cómo lo traducir, pero es ir tras la búsqueda del corazón con corazón. Así, en este momento, ¿alguien más quiere comentar? Gracias. Aparte de las conclusiones que ya vi que empezaron a caer. Bien, me gustaría invitarles a todos a que viviéramos un poquito esta experiencia con las flores. No sé si se pudiera poner mientras un difusor. Y vamos a hacer como una limpia de energía, ¿les parece? Vamos a limpiar nuestra energía. ¿Quieres copar? No, un difusor y la de purificación, para que puedan percibir los efectos de... ¿Todos bien? Dame uno. Yo te doy. ¿Todos contentos o hay algo siempre que tenga que devolver el boleto? Una vez acerda la mercancía, se acerda la reclamación. Pura bendición, acuérdense. Muy bien. Entonces, pero mejor del otro para prender el difusor y ahí echarle la esencia de purificación. Ah, ¿vos querés una velita? No. No, no, no. No te entero. Este, difusor de Coyolxauqui. Ah.